Esta es la historia de un estudiante como tú. Es tu primer día de clases y tienes que encontrar tu salón. ¡Felicidades! Tienes el código. Ni sabes dónde queda. Vas tarde, entrarás de último y pasarás pena. ¿Estás perdido? Sí, un poquito. ¿Para dónde vas? A ver, te explico. La letra significa el edificio al que vas. El primer número significa cuál módulo, el segundo significa el piso y el tercero el salón. Entonces si es a 4-4-2 es que vas a módulo 4, piso 4, salón número 2. ¿Te queda claro? Vamos, te llevo. ¿Quién va a querer ser amigo de un irresponsable como tú? Faltan cuatro horas para tu próxima clase y no tienes nada que hacer. ¿Qué va a pensar la gente de ti? Que eres un vago, sin amigos, irresponsables. Ah, que llega tarde a clase. Eso te pasa por no ir a las inducciones. ¡Epa! Ya te graduaste. ¿Qué andas haciendo? Aquí, chicas, entrando en crisis. Pensando en la inmortalidad del cangrejo. Resolviendo la teoría de cuerda. Digo, digo, nada vale. Mi clase se acabó. Tengo como cuatro horas libres. Yo tengo que subir a cachas a entrenar. Si quieres, vamos. Bueno, dale. Mija, ¿y esa gente? Son los de teatro. Es una agrupación de la universidad. Es de cultura. Pero vámonos, que bueno. Eso sí queda lejos. Por eso es que todos están papeados. ¿Muy cansado? Toma agua. Se nota que no vienes mucho por acá. No es la primera vez que subo a canchas. Mi amiga me está dando un paseo. Ah. Bueno, bienvenido a canchas. Allá está la dirección de deporte. Yo soy Beca allí. Y bueno, nada. Si quieres venir a jugar fútbol, lo que sea, traes el carnet y pasas un buen rato. Ok. ¿Tienes hambre? Sí, vale. Burda. Vamos a comerlo. Si te hace falta o mandar a imprimir un trabajo, lo que necesites. Igual también tienes que si posgrado, tienes detrás del módulo 5. Hay varias opciones si necesitas una computadora, mandar un correo, lo que sea. Ok. Bueno, bienvenido a feria. Aquí podemos... Aquí hay bastante comida. Tienes software, tienes Wendy's, hay chaguar más. Lo que pasa es que es un poquito caro. Entonces, si no tienes tanto, puedes ir que sea posgrado, cafetín también está, turquialito. Hay varias opciones. Solarium también. ¡Chamo! Tengo que entregar estos rebotadores. Acompañé un momentico, por favor. Sí, claro. Atele. Espero que nos lleguemos tarde. Teorico. A ver. ¡Buenas! ¡Corte! ¡Chamo! Cuando vayas, entra a visa. Toma. Gracias. Gracias. Nah, guará. Aquí hay otros estudios. Está el estudio de radio, el estudio de foto, y bueno, esto es tele. ¡Silencio en el set! Nos vamos. Aquí está Secretaría. Si quieres, cuando vengas a inscribirte, probablemente necesites venir para acá. si quieres retrasar alguna materia, planillas, cualquier duda que tengas de inscripciones, intensivos, lo que sea, aquí es el lugar. Unas empanadas más tarde. Ajá, y más o menos, ¿qué es esto? ¡Epa, Lejuan! ¡Epa, Ricardo! ¿Cómo estás? Todo fino. ¿Todo fino, y tú? ¡Cállate, chamo, eres tú! Mira, conózcanse. Un placer, ¿cómo estás? Todo bien. Mira, ¿será que puedo ir con tu por una universidad? Lo que pasa es que tengo un ciclo ahorita en el CAE y no puedo seguir. Ah, sí, vale, tranquilo. ¿Verdad que estás en terapia? ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo que terapia? Bien, vale. ¿Tú bien? Bueno, lo que pasa es que audiovisuales me consume y no me organizo bien, entonces aquí te ayuda el maravilloso. Sí, no solo te pueden ayudar con eso, sino que también te pueden orientar a cambiar la carrera o si tienes algún problema mayor te pueden ayudar con eso. Pero ven, te hagamos el recorrido. Yo lo llevo, tranquilo, papá. Vale, papá. Vale. Gracias. Chao. Te explico un poco de esto. Esto es lo que nosotros conocemos como solarium. A esto nosotros lo llamamos en la ingeniería. Aquí solamente vive ingeniería. Por este lado tenemos la casa de estudiantes que ahorita vamos a ir para allá para que la puedas conocer. Esta es la casa de estudiantes. Del lado y lado vas a tener los centros estudiantes de todas las escuelas de la universidad. Acá te van a prestar apoyo en distintas cosas, por lo menos si necesitas guías para alguna materia puntual, si necesitas calentar la comida. Este lugar siempre va a estar para ti, para brindarte un apoyo durante tu estadía en la universidad. Julen. Vale, Carlos. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Todo chavero. ¿Y tú? Todo fino. ¿Y eso por aquí? Nada, tuve que buscar unas cosas, arreglar otras y bueno, te estoy aprovechando para hacer un recorrido a un pana que está iniciando en la universidad. Ah, chévere. Dale. Tú como que tienes cara de nuevo ingreso, ¿no? Mucho gusto. Soy consejero de facultad y miembro del movimiento estudiantil. Si tienes cualquier duda con la universidad, un problema con un profesor, con una materia, nos puedes preguntar con tranquilidad. ¿El movimiento es lo de la manito blanca? Sí, bueno, somos algo más que la manito blanca. Nos encargamos de llevar la política desde la universidad a todo el país. No es fácil, pero hacemos lo que podemos. Listo. Gracias, papá. Chao, Carlos. Éxito. Nos vemos en la universidad. Vamos a poner otra parte importante de la universidad. Acompáñame. Ah, bueno, ¿hasta cuándo? Ya me duelen los pies. Bueno, como te he dicho, este centro lo lo yola. Acá vas a tener los afiches de las distintas agrupaciones culturales que hacen vía dentro de la universidad. Al frente vamos a tener a la mano, que digamos que si hacen las cosas bien durante unos cuantos años vas a poder estar ingresando con todo y direte. Aunque, bueno, todos tuvimos que haber pasado en algún momento por ahí el día de las inducciones. Como te he dicho, el centro lo yola tiene distintos espacios. Digamos que entre los espacios que hacen vía acá, a la derecha, vamos a tener lo que es la capilla, que es donde se hacen las distintas misas para los altos grados o misas en general los fines de semana. Acá tenemos la dirección de identidad y la dimisión. Acompáñame para que la puedas conocer. Buenas. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Ori? Bien, ¿y tú? Buenísimo, cuéntame. Mira, aquí están los afiches de pasando. Vale, buenísimo. Que van súper chévere. ¿Quieres que aproveche y una vez los selle y los pego? Sí, por más. Buenísimo, nos vemos. Cuídense. ¿Vamos? Uy, menos mal que me acordaron. Casi se me olvida. ¿Qué cosa? No, lo que pasa es que mañana tenemos que subir a la comunidad. ¿Ir a dónde? ¿Qué es comunidad? Sí, es que todos los montaneados de la universidad siempre tratamos de reforzar los lazos con las comunidades aledañas a la universidad para, bueno, resolver problemas de formación o académicos que puedan tener en el caso de mañana vamos a subir a la vega. Ya va, pero eso es una materia. ¿Una materia? No, por favor, para nada. Todo lo contrario. Más bien es un placer. Lo que pasa es que yo soy voluntario de ingeniería y como te estaba comentando, siempre tratamos de solventar los problemas académicos de formación que puedan tener los chamos en las comunidades cerca de la universidad. En el caso de mañana vamos a subir con el voluntariado de economía. Muy probablemente en la escuela que tú estés tengan un tipo de voluntariado que se encargue de este tipo de problemas. Pero eso solo lo hacen en esta edición que por cierto aprendí por YouTube para que veas lo que es bueno, chico. Simba. Todo lo que toca a la luz es parque social y... bueno, y Santa Inés. Aquí ofrecen asesoría jurídica, psicológica y médica a la comunidad, además de otros servicios. Ah, ok. Ya decía yo. Vamos a regresar que tu cuerpo mortal no aguantará tanto. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Seguro? ¿Te puedes levantar? Esasoría jurídica, médica y psicológica. ¿Seguro que no quieres ir primero a la enfermería? No, estoy bien. ¿Estás seguro? Vamos. Ok, primera parada. Aquí tienes la biblioteca. Tienes el mejor Wi-Fi de la universidad en este sitio. Tienes los mejores libros. Los vas a retirar siempre y cuando no tengas una hall por no devolverlas a tiempo o no hacer tus encuestas. Ey, y tienes los mejores baños. Ah, ok, pero mira, una pregunta. ¿Qué vas? Pero como que vamos muy rápido. Y bueno, al lado de la biblioteca vas a tener servicios centrales. Acá tienes distintas oficinas administrativas. Sin duda que la más importante es rectorado. ¿Servicios qué? ¿Centrales? Y saliendo de servicios centrales tenemos a posgrado. Aquí tienes distintos laboratorios en el que podrás hacer tus actividades académicas. Algunos días vemos clase acá, pero los días que vemos clase acá son sin duda los mejores salones en la universidad. Ahora acompáñame a Cincoentenario. Un momentico. Ok, ahora estamos en el edificio Cincoentenario. Acá vas a tener varias de tus clases. Acá también se encuentra la oficina de 10. Ya va, que esto va muy rápido. Vamos, no te quedes. Ya entiendo por qué subes para comunidad. No, José. Epa, epa, epa. Ok, también es muy importante que sepas acá que hay la dirección de cooperación económica. Ellos te van a ayudar con todo el tema del financiamiento de tu matrícula siempre y cuando tu caso aplique cumpliendo ciertos parámetros. Ellos también tienen otra modalidad que es Beca Trabajo que puedes optar para ellos. Que es por medio de trabajo de una universidad puedes ayudarte con el coste de la matrícula. Ven, vamos a conocer un poco de lo que es IES. En 10 te van a ayudar a sellar todos los afiches que tú hagas para los eventos dentro de la universidad. Ellos también hacen talleres de liderazgo, algo parecido a eso. Hacen un acompañamiento a las agrupaciones de la universidad y aquí es donde se encuentra la videocap. Adri, ¿cómo estás? Mira, ¿y tú? Mira, Adri, necesito que me ayudes con una cosita. Tengo que pegar estos afiches en la universidad pero primero tienen que estar selladas. Entonces, bueno, era para hacer si me podías ayudar con el tema del sello, por favor. ¿Agrupaciones como lo de teatro? Bueno, no tanto así. Ella te va a explicar mejor. Bueno, lo que es Narra Cuentos, Teatros y La Coral va a dar de la mano un poco más con la dirección de cultura. Aquí en Díaz trabajamos con Los Munes, el voluntariado y algunas otras agrupaciones que son más de corte juvenil, deportivo y cultural. No, guara. Buenísimo, Mario, gracias. Que tengas un buen día, nos vemos. Vamos. Sí, ese freya que estás viendo allá es uno de los distintos modelos de Naciones Unidas que tiene la universidad. Yo particularmente tuve la dicha de poder estar con ellos. Es una experiencia increíble que sin duda vale la pena. Y no te preocupes porque veas la ficha en inglés. La universidad tiene distintos Munes que también pueden ser en español y que te pueden servir. Vente, sigamos. Ok, ahorita estamos para entrar a la piso 3. Es un pasillo larguísimo que comunica el edificio de la Algate desde módulo 6 hasta módulo 1. No sabía que tocaban gaitas aquí. Sí, el gaitazo es una fiesta de las más clásicas que hace la universidad. Eso lo organiza la dirección de cultura y es algo que no solamente lo disfrutamos nosotros los estudiantes sino que en general todo el personal de la universidad, bien sea obrero o profesores también lo disfrutan. Vente, sigamos. Piso 3 no solamente comunica el edificio de la Algate sino que también es aquí donde están en la mayoría de las escuelas de la universidad. Esa es mi escuela de ingeniería que está en el edificio laboratorio. ¿Esta gente viaja mucho? ¿Quién? ¿Los de pasando? No te imaginas, viajan demasiado. Ese es un programa que desarrolla la dirección de identidad y misión, ¿te acuerdas? Donde retiramos los flyers. Básicamente esa dirección lo que hace es estar pendiente de las comunicaciones que existen entre la universidad y las distintas comunidades que hay no solamente en Caracas sino en el resto del país y en función a las necesidades que se tengan se hacen los viajes para allá de distintos estudiantes. Igual como te has dado cuenta los flyers que hemos visto son de las distintas agrupaciones y eventos que se dan en la universidad. Si tú quieres conocer más de los eventos que se hacen aquí en la universidad durante todo tu tiempo dentro de la universidad sigue a Biducap. Es una de las redes principales que nosotros tenemos para estar informados de todas las agrupaciones que están en la universidad y bueno estar un poco al tanto de ellas. Ya con esto estamos por fin el último flyers y bueno ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo así? Ya son las cinco brother nos tenemos que ir. Entonces voy para el metro. ¿Tienes cola? ¿Quieres que te dé la cola? ¿Tienes carro? Yo te dije que te iba a la cola solo que no te dije cómo. Claro ya tenemos como una hora acá y nadie nos recorre. Tranquilo que en algún momento nos vas a dar la cola ya tú vas a ver. Nos hubiésemos ido en metro. ¡Eh! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? En el mario te dije que era cuestión de... No, no pero yo voy para la guaira ven te echamos ¿Tú vas para la guaira? ¿Sí? Ay no Es cosa de probabilidad o sea a veces toca uno a veces nos toca otro pero es cuestión de tiempo más plaza Venezuela para allá vamos a ir todas a veces Vamos a ver ¡Eh! ¿Cómo estás? Ven, montate ¿Viste? Yo te dije era cuestión de tiempo Pasa Muchas gracias Noval, no te preocupes ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Si te contaron ¿Y otra clase? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? En ese momento fue cuando te enteraste que si bien la vida universitaria puede ser muy amplia y fascinante vienes acá para estudiar Bienvenido a la Universidad Católica Andrés Bello Disfruta tu carrera ¡Gracias! ¡Gracias!